Los compromisos para combatir las desigualdades, poner fin a la pobreza y el hambre, entre otros que garanticen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contendrá la Declaración de Guatemala por medio de un informe elaborado en la última reunión celebrada hoy por los subordinadores nacionales y responsables de la cooperación de Iberoamérica. Este documento oficial será presentado a los cancilleres iberoamericanos mañana, que posteriormente se hará entrega en la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y Gobiernos, dijo el vicecanciller Estualdo Roldán. Efectivamente buscamos mejores caminos, alternativas más positivas basadas en la cooperación en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito de generación de empleos, en el ámbito científico, en fin, en una serie de áreas para lograr, como les repito, acercar todos los accionarios, si me lo permite, de los distintos países hacia los objetivos de desarrollo sostenible. En torno a prosperidad, inclusión y sostenibilidad, que todos son temas muy positivos y que convergen hacia alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que ya acordamos en 2015 en Naciones Unidas y que ofrecen apenas oportunidad para complementar esfuerzos, para compartir mejores prácticas, para ponernos de acuerdo en mejores caminos hacia esos objetivos. Rebeca Grispa, Secretaria General de Iberoamérica, presentó un informe de trabajo realizado por la Secretaría General Iberoamericana, en el cual se discutieron temas administrativos. A su vez, en reuniones separadas, los responsables de cooperación avanzaron en la aprobación del Plan de Acción Cuatrinal de la Cooperación Iberoamericana 2019-2022. También se avanzó en dos nuevos programas de cooperación iberoamericana, el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial y el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. María Ángela Rebúa, Secretaria de Junta Iberoamericana, presentó a los coordinadores nacionales la nueva plataforma de seguimiento de mandatos de la Cumbre Iberoamericana. Dicho instrumento permitirá realizar un seguimiento detallado de los mandatos que los jefes y jefas y gobiernos impulsan como resultado de cada Cumbre Iberoamericana. Hasta el momento contienen los mandatos de la 24 Cumbre Iberoamericana de Veracruz y la 25 Cumbre Iberoamericana de Cartagena. Para el deseo, te informo, Noe Pérez.